en la nube. Estuvimos con un entrenamiento que tenía que ver con la parte de la línea SignWise 3D y con la línea Botanical Effects. Miramos también algunas opciones de cómo, por ejemplo, les dejé una tarea, no sé si la hicieron, quienes la hicieron de pronto ahí en el chat pueden decir, el de las preguntas frecuentes, quienes hicieron lo de las preguntas frecuentes, quienes lo leyeron, quienes terminaron su módulo de consultora de Skincare Pro, quienes lo hicieron juiciosas. Cuéntenme. ¿Quiénes lo hicieron ayer? Se dijeron, uy, sí, 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 lo hice. Bueno. Ay, qué triste. Vea, ninguna lo hice. Se le colocó aquí mi trípode y ya. Yo, ok, Patrick, ¿cuál hiciste? ¿Las dos tareas o hiciste una sola? Cuéntanos. Hola, Silvi, buenos días. Hice una sola. Hiciste una sola. Sí, la de las preguntas frecuentes no la hice, hice la otra. Hiciste la de la otra. Ok, y aprendiste, te diste cuenta que había más información. Ya, yo la había hecho, yo la había hecho, entonces lo volví a repasar. Ok, perfecto. Ok, aquí voy a mirar otros que están acá. Estoy perdida. Ok, bueno, para las personas que no han podido estar, mira, que esto es mujer preparada, vale, por dos, yo vengo con tripo y todo en cualquier lugar. Entonces, comprense un tripo de pequeñito y si ustedes se conectan a algún lugar, pues simplemente, pues lo tienen ahí disponible. Entonces, para las personas que de pronto no pudieron estar por alguna razón, el primero y el segundo día en mi canal de YouTube, pues están ahí perfectamente los módulos, los dos primeros días, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la línea, las líneas que siguen, que son la línea MK, MEN, la línea Time Wild Repair y la línea Naturali. Vamos a dejar los complementos. Vamos a mirar hoy muy bien la Repair, vamos a mirar la MKMEN y la Naturali. Vamos a mirar porque es una línea bastante, es pequeñita. La línea Naturali es pequeña. Digamos, solamente son tres productos. Pero, ¿qué sucede? Que es una línea que tiene unos componentes diferentes, es para un tipo de personas diferentes. Ese ya no se puede, no se debe recomendar por rango de edad, sino que se debe recomendar más bien por tipo de piel. ¿Listo? Entonces, de verdad que las invito de todo corazón a que hagan cuanto antes ese módulo de Skin Care Pro de Educa MK, que ayer les decía, porque van a poder tener una información muchísimo más clara. Una de las claves, como ayer lo decía y hoy lo recuerdo, una de las claves más importantes para nosotros poder tener unas ventas exitosas a través de las sesiones de belleza es poder tener conocimiento de los productos, ¿verdad? Yo, si vendo aguacates, tengo que saber qué tipo de aguacates hay. Si vendo, y cuál es más gordito, cuál es más pequeñito, la época en que se dan, no sé qué y todo eso, ¿verdad? Si vendo ropa, si vendo jeans, entonces tengo que saber que los entubados, que los descaderados, que los no sé qué, que los prelavados, que los de los rótulos, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirnos tener éxito si no primero nos capacitamos, ¿verdad? En cuanto a producto. Por eso arranco esta universidad hablando de nuestros productos, que sí, que son maravillosos, que cambian la vida, que la piel, que quitan cosas, bueno, espectaculares, pero no nos podemos quedar con la superficialidad. Acuérdense que estamos trabajando para hacer unas consultoras de belleza profesionales, unas personas que cuando uno se coloque al frente de alguien, ¿verdad? En una sesión de belleza presencial o virtual, esa persona apague esa cámara o se vaya de ese lugar diciendo, ¡guau! Aprendí con esta persona que me vino a enseñar y puede que a veces se le olvide tu nombre en algún momento, pero nunca se va a olvidar de esa clase, nunca se va a olvidar de lo que aprendieron contigo cuando estuvieron ahí contigo y siempre van a acordarse de esa experiencia. O sea, uno cuando está en ventas, hay muchos productos, muchas marcas, muchas personas haciendo lo mismo que nosotros bajo la misma marca o incluso con otras marcas, pero las personas nos van a recordar, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué nos recuerdan más las personas? ¿Por las emociones que generamos o por lo maravilloso que era el empaque y lo rico que olía? ¿Por las emociones? Por las emociones que yo despierto en esa persona, por lo nuevo que traigo, ¿cierto? Por la forma como se lo muestro y en una sesión de belleza que ya lo veremos más a profundidad, menos es más, ¿verdad? Anota eso porque a veces quieres llevar un arsenal, un arsenal de productos, le quiero mostrar todo, a veces incluso cuando estamos muy nuevas, somos súper, súper, ay, quiero llevar de todo para que ella me compre todo. Y ¿sabes qué? Yo también pasé por esa parte y es un error porque entonces confundimos, creamos un ambiente de confusión. Pero bueno, vamos entonces a centrarnos en esto y ya voy a proyectar acá la pantalla para que podamos estar alineadas acá con todo lo que vamos a ver. Bueno, ¿alguien tiene un comentario con respecto a lo que vimos ayer? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado para poder avanzar? ¿Ninguna? Tenemos todo el derecho y todo para preguntar para que nos quede súper claro todo. Sí, gracias, gracias. Bueno, entonces voy a compartir aquí para que nuevamente podamos por favorita para que no me vayan a escribir, no me vayan a colocar nadita allí, ¿verdad? Porque estamos proyectando pantallas. Entonces, aquí tengo, ¿verdad? Nuestra página de En Contacto. Nuevamente recordamos dónde estamos utilizando la información. Aquí en tu negocio, mis productos. Listo. Y estamos mirando aquí donde dice cuidado de la piel. Esto no está aquí. Ya miramos la primera que fue la línea Botanical Effects, la línea SignWise y ahora vamos a mirar la línea SignWise Repair. Recuerden lo que les dije ayer, que nosotros no necesitamos tener unas súper mega diapositivas hechas duplicando una información que ya está. Como que simplifiquemos, simplifiquemos las informaciones, usemos las informaciones que ya provienen de la compañía, porque si tú te empiezas a inventar la capacitación de la capacitación, pierdes tiempo, puede que desvíes información. Puedes usar esta información para repasar en ti y para las personas que van teniendo equipos, pues también van de pronto capacitando a su gente. Pero ¿dónde la podemos capacitar? Con estas herramientas de la compañía. Entonces, esta línea es una línea que es especialmente para pieles maduras. La edad es a partir de los 50 años. Sin embargo, sin embargo, como nosotros no nos limitamos solamente a estar al pie de una teoría, tenemos unos ojos que pueden ver las pieles de las personas. De pronto, en el final analyzer, cuando tú le pones la edad, la persona, la línea que te bota automáticamente es la que él tiene configurado en ese rango de edad. Hay personas que tienen, por ejemplo, 45. Yo tengo 40. Y miren, yo utilizo el suero reafirmante, ¿verdad? Porque empecé a ver que aquí se me estaban marcando mal las líneas, acá en el cuello, después de cierta edad. Entonces, realmente hay que tener un conocimiento del producto para a veces tener esa autoridad de decirle a la persona, ¿sabes qué? De pronto tienes 45, tienes 48. La línea que en ti, digamos, con rango de edad, encajaría es la SignWise 3D, pero yo estoy viendo que de pronto tienes unas líneas de expresiones ya muy marcadas. Entonces, pienso que la línea que mejor te puede ir puede ser la línea SignWise 3D. ¿Listo? ¿Cómo sé yo si puedo hacer ese tipo de recomendación? Cuando estoy frente a la persona. ¿Sí? Cuando estoy frente a la persona. Incluso, a veces el Skin Analyzer, que hoy lo vamos a ver, a veces el Skin Analyzer, ella se tiene que tomar la foto. Y si en la foto, cuando tú la abres, más allá del rango de edad en el que ella está, si en la foto tú ves que la persona tiene líneas de expresión muy, muy marcadas, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo le digo, mira, a pesar de que la línea que te sale allí es esta, estoy observando en tu rostro que también podría sentarte muy bien la línea Repair por esto y esta y esta razón. ¿Listo? Sin decirle, ay, es que tienes la cara súper arrugada, es que la tienes remanchada. No, porque las personas pueden llegarse a sentir muy mal. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si tienen preguntas, las van haciendo, para eso les dejé los micrófonos abiertos. Listo. Vamos a mirar aquí la espuma limpiadora facial. ¿Verdad? Esto es una espuma. Ayer decía Lilian Gammes, la directora, que... ¿Sí me escuchan allí? ¿Me escuchan? Exactamente. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, niña. Entonces, esta espuma, ¿verdad? Hay que, cuando tú estás en la sesión de belleza, decirle al cliente, mira, fulanita, esta espuma te va a poner la cara blanca, o sea, se te va a ver blanca, ¿ya? Porque entonces la persona dice, ay, pero si estás, por ejemplo, con otro lado que está usando, la de Time Wise 3D, dice, pero a mí me sale más espuma que a ella, se me ve la cara más blanca, porque es una espuma limpiadora. ¿Ok? Y esta línea, este es el primer producto para limpiar el rostro. ¿Ok? Se debe usar con el rostro mojado. Ella limpia suavemente, ayudando a renovar la textura de la piel, brindando suavidad y minimizando la apariencia de los poros. Es muy importante, mira. Brinda suavidad y ayuda a minimizar la apariencia de poros. Los resultados son sorprendentes, después de un grupo de mujeres que usó el set, el set, no la limpiadora, el set, el set, el 98% de las personas que probaron los productos, obtuvo una reducción de abultamiento en el área alrededor de los ojos, 93% obtuvo un tono de piel más uniforme, 91% obtuvo una reducción en la apariencia de las profundas líneas de expresión, el 86% obtuvo una piel visiblemente más firme. Y este resultado está basado en un estudio clínico de 12 semanas, donde esta mejoría se notó luego de que 43 mujeres usaron el set. Miren, chicas, que ahí claramente dice que el set. ¿Ok? El set. No podemos ir a decirle a un cliente que con un solo, con dos productos, ya es con el set. ¿Listo? ¿Qué ingredientes tienen, qué tiene esta línea? ¿Sí? Esto lo vamos a leer una sola vez, y ya en los otros no, porque son el mismo contenido. Contiene tripeptido 1. ¿Esto qué hace? Ayuda a brindar soporte a los procesos clínicos de la recuperación de la piel, incrementando la síntesis de fibronectina y lámina, que son proteínas claves para brindar fuerza y soporte a la piel. O sea, esto, este componente da fuerza y soporte. Por eso, las pieles, después de los 50, pierden más colágeno, por eso están un poco más caídas, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a dar más firmeza y soporte. Contiene ácido hialurónico, que uno ahora escucha a clientes que le dicen, ay, ¿qué tiene ácido hialurónico? Vende algo que tenga ácido hialurónico. ¿Qué es? Ayuda a brindar soportes esenciales a la piel, y a que se mantenga hidratada, ¿sí? Por más tiempo, para que el volumen de la piel se produzca, desde adentro, ya que el volumen va disminuyendo con la edad, haciendo que la piel tenga una apariencia plácida y sin forma. Las células madres vegetales provienen de la centella asiática, un ingrediente botánico que ayuda a reducir la actividad de la hialuronidasa, una enzima que degrada la matriz de la piel y puede llevar a la pérdida de la firmeza. Las personas que tienen rosácea, no sé si alguna aquí ha escuchado, le he hecho una dermatóloga en algún momento, me lo dijo, todas las personas que tienen, por ejemplo, rosácea, todo lo que tiene centella asiática, le sirve muchísimo. ¿Listo? Entonces es una línea confiable para ese tipo de personas. ¿Para quién es? Aquí dice para mujeres y hombres en adelante, de 50 años en adelante para todo tipo de piel. Ella ya no viene que si piel combinada grasa o piel normal seca, no. El modo de aplicación, la espuma es lo primero, se debe hacer en el día y en la noche. Si es mejor, con la cara, con el cepillo limpiador, ¿verdad? Que ya después lo vamos a ver. Y se deben poner cinco punticos frente, nariz, mentón, pómulos con el rostro mojado. ¿Qué preguntas nos pueden hacer aquí? ¿Cuántas veces al día? Tú te puedes dar hasta dos veces al día y la vigencia es por tres años, ¿ok? De este producto. Bueno, el segundo producto que tiene esta línea y que es maravilloso, yo lo tengo aquí en mi cartera. ¿Ustedes me están viendo a mí o están viendo solo la pantalla? Estamos viendo la pantalla. Ahorita les muestro porque ese producto que están viendo aquí, la loción facial de efecto reafirmante, es para algo que se llama, voy a dejar de compartir un momentico para que podamos acá ver. Miren, este producto es para el famoso triángulo de la juventud. Yo lo uso y yo tengo 40 años, ¿sí? Entonces, se puede utilizar incluso sin tener 50 años. ¿Pero en quién? Por ejemplo, una chica de 25 años que, digamos, por edad, por necesidades de su piel en ese momento de vida, seguramente no necesita un producto de estos. Todavía no hay una marcación de surpos nasogenianos que son estos de aquí, que no hay de pronto un cuellito que ya se ve así como con rayitas o no se empieza a notar toda la flacidez. Entonces, en una chica de estas, por más que ella quiera el producto, tú le debes decir como consultora responsable, la verdad es que quizás este producto aún no es para ti, ¿cierto? ¿Cuándo podemos recomendar esto? Cuando la persona, tú le puedes decir, mira, me permites, veo que tienes marcadas un poco más los surcos aquí, tienes esta parte un poquito más caidita, te puedo recomendar esta loción efecto reafirmante que te va a servir para el triángulo de la juventud que lo conforma desde las mejillas, los pómulos, esta parte de aquí, ¿verdad? Que se va cayendo la papada y el cuello y el escote. Porque no sé si ustedes a veces han visto, bueno, acá las que vimos en climas fríos, aunque yo no soy de climas fríos, pero vi un clima frío, entonces empieza uno a ponerse el escote y empieza a notarse más la rayita aquí, ¿cierto? Entonces, pues eso se puede utilizar desde acá hasta acá, de esta manera, hacia arriba. Dice Natalie, a mí se me estaban marcando mucho los surcos en las mejillas, empecé a usarlo y el cambio es grande. Claro, como todo, ¿no? Lo debes usar todos los días. Después de la limpiadora y antes de la humectante, este es un serum, ¿ok? Es un serum reafirmante cuando te digan ¿tienes serum reafirmante? Sí, es esto. Alguien que tiene el micrófono abierto iba a hacer alguna pregunta o iba a decir algo. Yo sí, tengo dos preguntas. Señora. Bueno, la pregunta número uno es ¿qué es lo idóneo? ¿utilizarlo en la mañana y en la noche o solamente en la noche? Esa es la número uno. Y la número dos es yo estoy, yo tengo 35 años, en mi caso yo ya lo podría utilizar. y tú notas en tu rostro que quizá te está empezando a marcar un poco más. Uno a veces tiene que aceptar, ¿verdad? Uno tiene que aceptar los añitos y si tú dices oye, sí, se me está como marcando mucho esta parte de aquí, lo puedes empezar a usar. No hay ningún problema. Ahora, para las personas que tengan, dime, dime. La papada, la papada he visto como tal de que empieza a ponerse flácida. Ok, te súper recomiendo, te súper recomiendo ese serum con el cepillo con cabezal masajeador y te haces acá, ¿sí? Te haces aquí, incluso con los dedos te puedes hacer eso. ¿Listo? Obviamente, ¿sabes con qué más te puedes hacer? Masajitos para aumentar la tonicidad porque aquí lo que hay que hacer es aumentar el tono de la piel, o sea, que se vea más firme. También con el acelerador, Haitico Naturali, puedes hacerte como una especie de yoga facial, ¿sí? Si nos queda tiempo en la universidad vamos a aprender a hacer unos ejercicios muy sencillitos que yo aprendí a hacer. No puedo decir que yo soy profesora de yoga facial, no, 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 ni nada, pero son dos masajes muy sencillos. Pero, chicas, el cabezal masajeador y es una forma de también, bueno, probarlo en nosotras y también decirle a las personas que les sirve mucho. Son muchas mujeres y hombres que tienen temas de papadita. También, porque a veces adelgazan mucho las personas y esta piel queda flojita, ¿cierto? Hay gente que sí tiene como esa buena elasticidad o en colágeno en la piel y se le recoge, pero hay muchísima gente que no, que le queda como aquí aguadito, ¿verdad? Y entre más pasa el tiempo, más aguadito se va a poner si uno no empieza a darle todo. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a seguir aquí, entonces seguimos acá. Me encanta cuando hacen preguntas. Bueno, entonces, este serum, esta lectura acá es más rapidita, ¿verdad? ¿Qué beneficios da este serum reafirmante o loción facial efecto reafirmante? Bueno, esta, mira, da muchos beneficios, por ejemplo, voy a leer la parte de abajo. Firmeza en el triángulo de la juventud, ¿sí? O sea, ya les dije cuál era. Firmeza, renovación, apariencia más joven, ¿sí? Eso es como lo que más va, firmeza, apariencia más joven, menor flacidez, pero hay que combinarlo con unos masajitos. Es mucho mejor cuando lo combinas con masajitos. Este, aparte del tripeptido, del ácido hialurónico y las células madres vegetales, tiene extracto de hojas de alpinia galanga, que apoya el colágeno natural, elastina y ácido hialurónico de la piel. Y extracto de desichandra, que apoya la elastina natural de la piel, ¿ok? ¿Para quién es? Para las mismas personas, hombres y mujeres en ese rango de edad, siempre los sérum, sea este o sea cualquiera, se aplican después de la limpiadora, antes de la humectante, ¿ok? Preguntas frecuentes, lo mismo, ¿cuántas veces? Puedes usarlo en la mañana y en la noche para responder la pregunta de Milse. Ahora, si tú notas que tu piel es muy grasa, ¿verdad? Pero, o notas que la piel del cliente es muy grasa, sugiérele que lo use de noche. Porque si ella, a menos a ver, mejor dicho, si tiene la piel muy, muy grasa y ella se maquilla, ¿verdad? Entonces, de pronto se puede llegar a sentir la piel como muy cargada. Le puedes recomendar que lo utilice solamente en la noche cuando ya ella no se vaya a maquillar. Se pone su suero, se pone su, si se pone la cremita efecto rellenadora de arrugas, se lo pone, o si no, entonces su cremita nocturna, su contorno de ojos y ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, este serum, mire, es de los más ganadores cuando ustedes, siempre hay que saber, así tú seas una consultora de 20 años y dices, no, pues yo no soy, yo no tengo mucha gente a quien venderle este producto, pero preciso te sale la mamá de tu amiga, la abuelita, la tía, ¿verdad? Entonces hay que saber de este producto y decirle, mira, te tengo este producto súper bueno que te puede ayudar a esto a dar más firmeza y no sé qué y ya sabes que es esto. Bueno, ¿qué otro producto hace parte de esta línea? Esto es un megaproductazo, la crema efecto rellenadora de arrugas, ¿listo? Esta, esta cremita es una crema que no se, no se coloca, voy a, voy a, aquí tengo que ampliar cámara, esta es una crema que no es como las cremas que tú las untas y las juntas, ¿verdad? No, no es, no son como quien dice sobadas. Esta crema es un tubito como el largo de la crema con torno de ojos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la, si la, la cliente a la que tú le vas a recomendar tiene esa arruga que, o sea, hay arrugas, por ejemplo, que tú puedes, esta es una línea de expresión, mírame, ¿sí? Esa es una línea de expresión, pero todavía no está así como que profunda, ¿verdad? que se vea el pliegue así, ¿sí? Hay personas que ya se le ven el pliegue así, ¿sí estamos viendo ahí? Bueno, o que ya esta línea está muy adentro, ¿cierto? o que quizá sin hacer así, esta es una línea de expresión móvil, ¿cierto? Y esta, cuando ya la persona sin hacer ninguna expresión tiene esto, ya es una línea de expresión fija, ¿ok? ¿sí? ¿sí estamos? Entonces, pónganme manitos ahí. Entonces, cuando yo veo que mi clienta tiene ese tipo de, o sea, mira, que se viera así, ¿sí? Pues, esas son líneas de expresión, niñas, yo no tengo 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú veas que la clienta tiene esa línea así muy marcada, este es un producto que le puedo recomendar. Ahora, ¿cómo es el modo de uso? Como en la sesión de belleza cuando lo des a probar, ¿lo puedes dar a probar? Claro que sí. Y el muy ganador siempre hay que decirle a la persona, oye, no vas a ver el efecto enseguida porque, ay, es que tú decías que ahí se ha rellenado la ruga. Sí, pero no es inmediato, ¿no? Es con el uso frecuente. Entonces, le dices que abra, abre ella con sus deditos, la ruguita pone punticos, ¿sí? Y con la yema del dedo anular o corazón haga esto, absorba el producto. ¿Listo? No así. Y tú tienes que estar pendiente como consultora que ella lo esté haciendo correctamente. Si ella lo hace correctamente en la sesión y si tú se lo das a probar en la sesión, es muy factible que ella cuando lo compre lo sepa usar. ¿Verdad? Entonces, hay gente que a veces, por eso no es bueno andar vendiendo por los catálogos, porque en los catálogos, ay, ¿qué producto tienes para la ruga? Entonces, empieza la consultora, te tengo este, listo. Entonces, llega la persona, lo compra, no le dice la instrucción y dice, ay, esa trena no me ha dicho nada. ¿Y entonces por qué? Porque la está sobando, se la está poniendo así, ¿verdad? Como ella creyó. Entonces, en una sesión ya tú le enseñas a usarla. Por eso, hay que hacerlo con sesiones de belleza. ¿Esa se puede usar a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad, chicas? Estamos hablando de la línea de edad. De cincuenta en adelante. De cincuenta en adelante. Estamos en la línea Time White Repair. ¿Listo? Y ya hemos dicho, claro que sí. Este, no alcancé a ver bien porque la luz me reflejó, la forma como se aplica, ese, por favor, me la puedes repetir. Abre la ruguita, abre la ruguita, suponemos que sea acá. ¿Listo? Pone los punticos acá, ¿sí? Donde esté, chú, y lo absorbe. ¿Listo? Gracias. Hay personas que las tienen aquí, listo, Pati. Hay personas que tienen dos rayas aquí, o que las tienen muy acá, o que tienen así mucho. Solamente son, solamente son toquecitos, toquecitos suaves. Claro, para que el producto penetre mejor en la piel. ¿Listo? Y para que haya un efecto rellenador. ¿Vale? Líneas de expresión, no. Cuando haya arrugas profundas. Una cosa, yo puedo, mira, estas son unas líneas de expresión, ¿cierto? Cuando yo expreso se va marcando, pero cuando ya hay arrugas profundas es cuando ya está ahí como más profundito, más metido. ¿Ok? Bueno, entonces, de ese producto es muy importante, más allá de saber, obviamente, los componentes y todo, es cómo utilizarlo, porque si no lo enseño a usar correctamente, entonces la persona no va a tener el desempeño que quiere. ¿Listo? Ella combina los poderes del retinol encapsulado, la acción visible del rellenado del ácido hialurónico, o sea, contiene retinol y contiene ácido hialurónico y elastómeros flexibles combatiendo arrugas profundas y rellenándolas, ayudando a mejorar la apariencia con su uso continuo. tiene ácido hialurónico, ¿Ok? Que ayuda a brindar soportes esenciales de la piel y a que se mantenga hidratada por más tiempo, para que el volumen de la piel se produzca desde adentro, ya que el volumen va disminuyendo con la edad, haciendo que la piel tenga una apariencia flácida y sin volumen. ¿Para quién es? Aquí dice hombres y mujeres, hombres y mujeres de 50 en adelante, esta se aplica primero la limpiadora, luego te pones la loción efecto reafirmante y luego la crema efecto rellenadora de arrugas. ¿Qué preguntas frecuentes? Bueno, aquí cuántas veces puede aplicarse en el día y en la noche, sin embargo, como tiene retinol, si la persona es fotosensible, o sea, si tiene sensibilidad a la luz, se aumenta con facilidad, el retinol a veces puede tener unos efectos como de sombras y eso, entonces mejor se lo aplica por la noche, pero si es una piel resistente, la puede utilizar en el día y en la noche de esa manera, pero absorbiéndolo de esa forma. ¿Listo? Nunca, jamás, en la vida, ustedes vendan una crema efecto rellenadora de arrugas sola. ¿Listo, chicas? Hacemos ese pacto, nunca vender una crema efecto rellenadora de arrugas sola. No, véndemela sola, tú le dices, no, mira, de verdad, que lo mínimo que yo te puedo vender es tu crema efecto rellenadora de arrugas, tu humectante y limpiadora. ¿Por qué? Porque necesitas garantizar que la piel esté bien limpia, bien despejada, esta cremita hace el efecto que debe y luego te debes humectar la piel porque si la piel no está humectada no van a haber arrugas que desaparezcan, ¿cierto? Se van a seguir formando pliegues. ¿Entendemos por qué no debemos vender un solo producto de estos? ¿Clarísimo? ¿Como el agua del río Bogotá o como el agua en la nevera? Como el agua en la nevera. Bueno, eso, muy bien. Bueno, entonces acá seguimos con otros dos productos, ya estamos terminando esta línea y es la crema para el día. Listo, la crema facial para el día. Esta cremita es una crema que también voy a quitar pantalla. Yo creo que hoy, mejor dicho, nos vamos a tener aquí pero es que esta línea muchas veces, ¿ustedes saben cómo aprendí yo a hacer una sesión de Repay? Yo siempre digo que pues yo no tuve como estas capacitaciones a ti en su momento porque de pronto no las sabía, no sé. Entonces yo iba camino a la sesión, yo dije, una sesión de 50, ya tenía mi línea Repay, ¿verdad? Y cogí un video de YouTube y miré cómo se abrían los productos porque yo notaba que la tapa, o sea, yo le quité la tapa para sacar el producto y no es una rosca, ni es una tapa así click, ¿sí? Sino que es diferente, es una tapita que tú ves que por dónde le sale el producto. Entonces cuando ustedes tengan el producto van a hundirlo hacia abajo. Cuando es primera vez que vas a sacar la crema y tienes que enseñarle eso a tu clienta, ¿sí? Entonces, le sacan el aire, ella hace como como un colchoncito y luego ahí va saliendo ya la cremita y sale la cantidad que la persona necesita para ponerse en el rostro, ¿ok? Entonces, para que no se asusten ni tampoco la clienta coja y desenrosque y le meta la mano a la crema porque ¿qué hace? Si le empieza, empieza el producto a tener contacto con el oxígeno, ¿qué sucede con la crema? ¿De qué color se nos puede poner? Si un producto se oxida química orgánica. Se pone como amarilla. Amarilla. Amarilla, café. Café. Esta es el bacto. No está Astrid. Ahí está. Un trabajado. Esa. Ahí está Astrid mostrándola y ahí por ese por ese circulito chiquitico que ella muestra ahí por ahí sale la cantidad la cantidad pequeñita. ¿Listo? Entonces, hay clientas necias o mira, si ella coge y la saca, mira, haz lo que no deben así, muéstrale. Mira. Esto no lo debemos hacer. Ya te voy a enfocar para que ellas ellas te vean todas. Ahí. Listo. Esto no lo debemos hacer darle vuelta porque dañamos el envase. Entonces, lo que tenemos que hacer es con nuestros deditos le hacemos una sola presión porque si ustedes hacen dos sale demasiado producto. Entonces, una sola presión y le sale nomás la cantidad que ustedes necesitan y viene siendo como esto. no sé si me alcanzan a ver allá. Esa. Perfecta. Perfectísima, Astrid. Muchas gracias. Astrid, ¿tú llevas usando esa línea cuánto? Sí. Ya dos años. Sí. Voy a tener dos años y la verdad que me encanta porque es súper. Hágame el favor y ustedes no han visto a Astrid en persona, mejor dicho. Entonces, entonces, gracias Astrid compro la demostración. Ok, entonces, hay que tener ese conocimiento en uno y también decirle a la clienta cómo lo debe sacar porque ellas van a lo fácil. Miren, se los digo porque hasta mi mamá lo hizo la primera vez. Ella fue mi primera clienta de Repair y cogió y desenroscó. No, es que yo no sabía y fue mi responsabilidad porque yo no le enseñé porque no sabía cómo era, ¿cierto? Entonces, eso les digo para que no les suceda y que no se ponga de ese aspecto cafecito y si se coloca ya saben que es porque se puso en contacto con el oxígeno y se oscureció. Bueno, entonces, beneficios de esta del día. Ella tiene protección contra rayos UVA, UVB, es humectante pero también tiene filtro solar 30 y tiene un efecto reparador. Ok, es una hidratante que provee amplia protección solar y contiene el complejo de ingredientes Volum Fir, ok, y esta ayuda a tener también la piel bien humectada, verdad, con los requerimientos que una piel madura necesita, tiene los tres componentes iguales que la limpiadora, es para personas de 50 en adelante, el modo de aplicación, miren qué, limpiadora, la loción reafirmante, la rellenadora y luego la cremita del día, ok, esta no se debe colocar en los ojos, solamente se debe colocar en el rostro evitando el área del contorno de ojos, sí, es bien sencillo, digamos, el producto en sí y está también la nocturna, verdad, que se abre exactamente igual como dijo Astrid, exactamente igual, los beneficios, verdad, ayuda a acelerar el proceso celular para lograr una apariencia radiante en la piel, esta es de noche, esta es la famosa crema nutritiva, que nosotros no la llamamos crema nutritiva, pero es cuando te pregunten, también da obviamente más firmeza por todo el complejo, verdad, que tiene la línea de Time Wire Repair y este, además de los tres componentes básicos que tiene esta línea, contiene retinol, que es un antioxidante, el retinol es un antioxidante y renovador de la piel y ayuda a eliminar arrugas y manchas de la edad en la piel, yo tengo el testimonio de mi mamá para las que conocen a mi mamá en persona, ella tenía manchas cuando yo entré a Mary Kay y, ay perdón, perdónen ya, ella tenía manchitas cuando entró a Mary Kay y usó solo esta línea sin usar ningún tipo de despigmentante, sin usar absolutamente nada más y ella se le aclaró sus manchas, ¿sí? Las que conocen a mi mamá coloquen ahí, sí, es verdad, no tiene manchas y es gracias a esta línea, de verdad, es para personas, hombres y mujeres de 50 en adelante y el modo de aplicación es en vez del día, después de la cremita pecho rellenadora de arrugas, se pone su crema nocturna, ¿listo? Y las preguntas frecuentes, esta tiene tres años de expiración después de la fecha de fabricación, ayer aprendimos en el video las que no han visto, ayer aprendimos cómo leer la fecha de vencimiento en los productos, listo y por último pero no menos importante está esta crema de acción renovadora, esta cremita es un poco controversial y yo les voy a decir también por qué, yo personalmente he notado que mis líneas de acá de los ojitos se me han acentuado mucho más, entonces he empezado a usar este contorno, o sea, no estoy usando por ejemplo en mí, en mi caso personal, solamente lo coloco aquí, porque yo empecé a identificar que mi piel estaba saliéndome más lineecitas de expresión allí, tal vez porque de pronto a veces me levanto muy temprano o porque está haciendo mucho frío y acá con frío también la piel se deshidrata mucho, entonces, esta si bien es a partir de los 50 años, también si notas que ya tienes unas líneas muy marcadas de expresión y no has llegado a los 50, puedes usarla y no pasa nada, ok, ahora, si te pasa algo o si la clienta dice, no, mira, no lo experimenté así también, pues simplemente hay que dejarlo de usar como cualquier producto, como cualquier producto, si sientes que hay alguna reacción, es mejor decirle a la persona, mira, para de usarlo, puedes empezar a usar uno por uno de los productos para identificar cuál es el que quizás está haciendo alguna reacción, listo, entonces, esta cremita para su uso como consultora, para recomendación a las clientas, si observas que aunque todavía no has llegado a los 50 años, llega a tener que ya tiene líneas fijas, ya tiene líneas muy profundas, pero no ha llegado a los 50, le puedes recomendar esta crema para el contorno de los ojos, listo, entonces, ¿qué beneficio nos da? Esta cremita brinda una apariencia de firmeza en el área alrededor de los ojos, además ayuda, ayudando a reducir y suavizar la apariencia de las finas, finas líneas de expresión, su aplicador Samac, que es la parte metálica, grábense ese nombre, Samac, tiene un diseño único que ayuda a estimular la microcirculación y provee un efecto refrescante, para incluso si la persona quiere tener ese efecto tensor, recomiendenle que mantengan la cremita renovadora en lo que es esta, la de Sunwise 3D, la gel refrescante de párpados y los partes de hidrogel, recomiéndense los que los tengan en la nevera, listo, y así va a tener un efecto tensor, y las que miren en clima caliente, con más razón todavía, recomiéndenle que lo tengan en la nevera, listo, que no se lo vayan a comer después, entonces, porque así está frío y es más refrescante, más renovado, tiene los mismos componentes básicos de la línea Sunwise 3D, para quienes son, también para hombres y mujeres, ¿lo pueden usar los hombres? Sí señor, lo pueden usar los hombres, hay hombres que se cuidan mucho, y es el último producto que ponemos solamente en el área del contorno de los ojos, preguntas frecuentes, mira, dura 3 años de la fecha de fabricación y es para colocarlos en la mañana y en la noche, todos los días, ¿listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Tengo una dudita así, dígame, sí señora, este, la crema efecto rellenador de arrugas, si una persona no tiene arrugas pronunciadas y quiere comprar toda la línea, se le recomienda comprar esa o si ella me dice no, yo no quiero comprar la de las arrugas porque no tengo arrugas, entonces, ¿qué le diría a uno en ese caso? O sea, si la persona, no te entendí bien, si la persona, a ver, la persona quiere comprar todo el set completo, la línea completa, ¿de cuál línea? De la que estamos hablando, de la repair, entonces, ella no tiene arrugas en su rostro, tiene 52 años, 55 años, pero no tiene arrugas en su rostro y me dice, no quiero, no quiero la de las arrugas sino las demás porque no tengo arrugas, ¿es viable o no es viable? Sí, es viable, es viable, es viable si la persona, hay personas que son muy privilegiadas genéticamente o se han cuidado mucho, ¿verdad? Y quizá no tienen tan marcadas a los 50 años unas líneas de expresión y eso sucede. La crema de efecto rellonadora de arrugas es un complemento, o sea, es un producto complementario que pertenece a esa línea de producto, pero cuando tú compras, por ejemplo, te baja el orden en línea, tú vas a ordenar en línea y en el orden en línea cuando tú compras el set completo de repeal te sale la espuma limpiadora, la loción de efecto reafirmante, la humectante de día, noche y contorno de ojos. Ok. ¿Cierto? Entonces, ese es el básico y el otro se lo puedes de pronto dar como complemento, ¿sí? Le puedes decir, mira, este es un complemento que viene con esta línea. Ok. Listo, herencias. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Silvi, buenos días. ¿Será que me puede repetir? Buenos días. ¿Cuáles son los productos que podemos meterlos a la nevera? Es que se me cayó y nos... Los de los ojos. Ok. Mira, los de los ojos que son la crema Acción Efecto Renovadora de Repair, la contorno de ojos de Signwise 3D, la gel refrescante de párpados y los parches de hidrogel. De hecho, en algún momento o el año pasado, ¿se acuerdan? Que hubo un concurso y eso que se ganaba una neverita chiquitita para meter esos productos en la nevera porque realmente se conserva mejor y el efecto es mucho, mucho mejor. Incluso, ¿saben cuál también les recomiendo? la mascarilla en gel Efecto Renovador. Es deliciosa cuando te la pones súper frita. Súper bueno. Porque refresca, refresca mucho. Bueno, ¿listo? Bueno, chicas. Vale, con gusto. Entonces, ya para irnos porque ya me tengo que ir, quiero invitarlas a lo siguiente. Yo tengo aquí, ¿sí? Todas ya descargaron el Skin Analyzer. Bueno, entonces, el Skin Analyzer es una herramienta que tenemos desde octubre del 2020. Este ícono, miren, la penúltima línea dice Skin Analyzer. Ustedes lo van a descargar en su Play Store o en su App Store, o sea, donde ustedes descarguen las aplicaciones según el operador que ustedes tienen, el programa que ustedes tienen, Android o los de Apple. Entonces, el Skin Analyzer tú lo descargas y tienes esta herramienta aquí. ¿Ok? Ella te va a salir de esta manera. Voy a cerrarlo para poder abrirlo acá con ustedes. Yo tengo, yo mantengo la sesión abierta. Entonces, cuando tú lo descargas por primera vez, te va a salir que vas a tener que digitar aquí cuál clave, cuál creen ustedes. La clave que nosotros utilizamos para entrar a la página de En Contacto. ¿Listo? Entonces, ya lo tienes acá. Este es un analizador de piel basado en inteligencia artificial que compara el rostro de las personas con el de más de 500 mil personas en el mundo. La inteligencia artificial es hoy en día utilizada por muchísimas compañías para diferentes procesos y es muy cercana a la realidad. ¿Ok? Entonces, este analizador de piel va a analizar seis puntos. Si ustedes no saben, más allá de esto que yo les estoy diciendo, aquí hay algo que dice guía. ¿Ok? Y eso es como leer el manual antes de usar una herramienta. Entonces, tú puedes tener aquí guía del inicio rápido del Skin Analyzer, preparación antes de analizar la piel, escaneo y análisis y qué preguntas frecuentes te puede surgir con respecto a esto. Vamos a mirar la guía de inicio rápido, ¿verdad? Y es que dice, el sistema de tu teléfono móvil debe ser iOS 10+, o Android 5+. ¿Listo? Lo puedes, funciona en teléfonos móviles, no funciona en iPad, iPad Air, iPad Mini o ningún tipo de tableta. O sea, solo en teléfonos móviles. ¿Cómo se le debe decir a una cliente que se prepare para poderse tomar la foto? ¿O cómo debe estar de mejor manera una cliente, ya sea personal o ya sea remoto, para que pueda tener un buen resultado? Entonces, debe tener, sacar la foto con el rostro limpio. Pídele a tu cliente que se quite el maquillaje y que se limpie bien el rostro. Pídele al cliente que se quite los anteojos, la mascarilla, la gorra, lo que tenga. Muestre la frente y mire directo hacia la cámara sin sonreír. Encuentra la mejor luz, luz natural es la mejor opción. Asegúrate que no haya cabellos en la cara. Pídele a tu cliente que no sonría porque se marcan las líneas de al lado de la boca y mantenga su expresión natural. Eso es cuando el análisis es remoto. Cuando es en persona, ¿verdad? Cuando tú le vas a hacer en persona el análisis, ¿qué analiza? Ah, bueno, no. Aquí dice, es muy importante la calidad de la fotografía y que usen la cámara principal. ¿Cuál es la cámara principal? No es la frontal, sino la que está detrás, ¿no? No es con la que te haces la selfie, sino con la que está detrás. La luz, la luz natural y la luz interior pueden cumplir con los requisitos de la foto. La luz tenue o fuerte puede alterar los resultados. Hay que limpiar la cámara de tu teléfono. Asegúrate de que la cara esté iluminada de manera uniforme. Las sombras en la cara afectarán negativamente el escaneo. Evita sombras, luz dispareja, evita la luz de fondo y evita que otras personas aparezcan en la foto. Es mejor que el teléfono móvil esté alrededor de 20 a 30 centímetros de distancia de sacar la foto. ¿Listo? Escaneo y análisis. Entonces, yo les voy a mostrar acá con un ejemplo real. ¿Ok? Entonces, supongamos cada una de ustedes se lo va a hacer. Le voy a poner aquí inicio. ¿Listo? Y me voy a analizar mi piel. Obviamente, tengo maquillaje, pero voy a mostrarles cómo es. Entonces, si yo lo estoy haciendo aquí de frente a la persona, le coloco aquí cliente Silvana Viloria, ¿Verdad? El sexo, ahí está, mujer, celular, 21, 23, 04, 25, edad 40, y voy a poner aquí mi correo, silvana, viloriap.gmail.com Perfecto. Le doy confirmar. Hay un consentimiento para el procesamiento de datos. Le doy bajo. Mira que tengo que bajar. ¿No se oye o soy yo? No se escucha. Silvi, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Chicas, qué pena con ustedes que no sé qué le pasó a la pantalla, pero creo que mañana vamos a hacer el ejercicio porque hagamos el ejercicio mañana porque no sé, hoy está molestando un poco la aplicación. Entonces, no quisiera hacer el ejercicio sin que ustedes vieran la aplicación real. Listo, hay un instructivo que se los voy a compartir, pues se los comparten sus directoras y yo se los voy a compartir a las de mi unidad más claro para que lo puedan hacer y mañana en la clase mañana sí lo vamos a hacer. Listo, entonces, hoy cómo nos fue. Bien.